Los objetos HH o objetos cervigaro son condensaciones de gas brillantes que se producen cuando una estrella en formación emite material en forma de flujo colimado que interacciona con nubes de gas y polvo ubicados en las cercanías de la estrella. Esta violenta interacción hace que el gas se caliente emitiendo radiación luminosa muy particular. La estrella central que aún está en etapa de formación se alimenta de gas que cae hacia ella proveniente de un disco de material que la orbita lo que incrementa la masa de la estrella. Este fenómeno se conoce como acreción. Para que la acreción sea posible la estrella debe inyectar parte de su material en una dirección preferencial, la dirección de su eje de giro, y en forma de flujos bipolares a uno y otro lado de los polos. La expulsión del flujo puede no producirse de manera continua y cambiar con el tiempo. Debido a esto, el material más lento que ha sido expulsado en un momento anterior se ve alcanzado por material que se mueve a mayor velocidad y que ha sido expulsado en un momento posterior, lo que ocasiona una serie de nuditos que van siguiendo al objeto principal. Una de las regiones de formación estelar por excelencia es la nebulosa de Orión, en donde se han encontrado varios cientos de estos objetos.